Cuando viene el choque de Pumbido, yo no sabía que era la fractura. Me dice, Madero, tiene fractura de tibia. Y le digo, Neri, ¿aguantás tres minutos? Dice, sí, Carlos, sí, sí, aguanta, aguanta. Le digo, a Goico, Goico, vení. Entró Goico, lo agarré ahí en la cancha con una pelota. Le tiraba abajo y arriba, abajo. Era un corno en contra. Pero como es Neri, estaba dentro de la cancha. Estaba en la cancha, no se fue. Le digo, quedate acá. Le dije a Madero, tenéme los tres, cuatro minutos fracturados. Tenéme los tres, cuatro minutos que aguante el dolor. Y era un corno que venía en contra. Y Goico le tiraba para acá, le tiraba para allá. ¿Viste? Calentó, calentó ahí. Cuatro, cinco minutos. Le digo, bueno, ¿estás bien? Estás bien. Le digo, mira, el titular sos vos. Todo aquel que pueda decir que viene de la Argentina, no juega. De acá en adelante, jugás siempre vos.